Cosa que te puede pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de ahora más, siempre aciertas. Así que no te quedes sin probar nuestra cinta de lomo de cerdo duroc por sólo 5,99 euros el kilo. Esta Navidad la vas a saborear.